Alegrando el alma, a las cinco de la mañana, pensando en ti, como un San Juanito, me has pedido, San Juanito te de dar, yo soy Ecuador, cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad, cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad. Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está, pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está, cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad, cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad, cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad. Cantadita en la playa, soledad, cantando como yo canto, San Juan, San Juan, cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi soledad. Soy Giovanna Jara, mi soledad. Gracias.